Nuestro objetivo esa noche fue simple. 12 pubs, 12 pints. Desde la primera posta hasta el final del mundo. Pero esa noche, no lo hicimos. Esta es nuestra oportunidad de finalizar lo que empezamos. ¡No! Vamos a hacer el Golden Mile y esta vez vamos a verlo hasta el final del final. Vuelves y todo es algo extraño. ¡El blast ha cambiado! ¡Es la ciudad! Vamos a llegar al final del mundo si nos matamos. Una noche en el fin del mundo. En Cablevisión Pay Per View.